Saludos amigos de este Soutine Urbano, en esta ocasión le traigo un video un tanto diferente de lo que tengo acostumbrado, resulta que recientemente estuve en Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York, en donde visité varios lugares, uno de los que visité fue el Museo Americano de Historia Natural, el cual es uno de los museos más grandes del mundo, y me pareció interesante hacerle un pequeño reportaje sobre este sitio. Aquí les dejo una muestra de las tantas cosas que pude apreciar en este museo, que es enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las colecciones del museo contienen más de 33 millones de especímenes, de plantas, animales, fósiles, minerales, rocas, meteoritos, restos humanos y artefactos culturales humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.